Hola, la verdad es que ha sido un día re loco, me han llamado de todos lados, de canales, de radios, de una cosa increíble, nunca pensé que esto podía pasar, sinceramente, si no, no lo hubiera hecho, definitivamente sería así. Sí, este, nada, quiero decir que, bueno, harta de las situaciones de las que estábamos viviendo, en un momento de bronca hice lo que hice, que fue publicar esos dos autos, de los cuales uno de ellos, el chico vino al otro día que vio la publicación a dar la cara, porque realmente él no tenía nada que ver, había sido la chica, él no se dio cuenta porque dice que vino con un bolso la chica y, bueno, después de estar un rato de bañarse y cambiarse, qué sé yo, él salió al auto, fue arrancarlo y ella subió al auto con su bolso y se fue, él nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando y, bueno, por eso es que el otro día vino a dar la cara realmente y, bueno, le creo porque si no, una persona no lo hace directamente ni aparece. Yo me pidió que sacara la foto del Facebook y lo hice, pero cuando lo hice ya se había desmadrado todo de tal manera que, bueno, no había forma de parar esto. Y, bueno, nada, o sea, lo hecho hecho está y, en cierta forma me arrepiento y no de haber hecho lo que hice porque creo que por ahí es la única manera de parar esto porque la verdad es que ya nos tienen cansados y, bueno, y la verdad es que también quiero, sobre todo, aclarar eso del chico este que no tiene nada que ver, que es el del auto negro, que es el que vino el otro día acá y se hizo responsable por lo sucedido, aunque él no tenía nada que ver. Así que, bueno, eso fue solucionado por un lado y por el otro, bueno, obviamente está por todos los canales y todos los portales y todos lados, estamos todos. Y, bueno, pero de eso yo ya no puedo hacer nada, es algo que está ahí en las redes y que, lamentablemente, como hay gente, no puedo hacer nada. Ya está, ya se digan eso. Que, sinceramente, nunca pensé que podía llegar a pasar una cosa esa, sinceramente, o sea, todo el mundo me dice, sí, pero vos tenés que pensar que de momento que publicás algo podés llegar a pasar. Sí, pero ya había hecho, ya lo había hecho en otra oportunidad y no había pasado eso. Así que, bueno, nada, eso por un lado. Por el otro, aclarar que en las habitaciones no hay cámaras en las habitaciones, valga la redundancia. No existe ninguna cámara dentro de las habitaciones. Las cámaras están puestas estratégicamente para salvaguardar a las personas que están, o sea, en realidad para prevenir cualquier tipo de, digamos, delito externo que ya en alguna oportunidad ha pasado. Este, entonces, bueno, para cuidar a los clientes, más que nada, y a nosotros mismos, por supuesto, están puestas las cámaras, siempre de atrás. Nosotros no vemos a la gente, obviamente que eso es más que obvio, que no se ve las personas, no tenemos ni siquiera en las cocheras las cámaras. Están siempre afuera, de arriba y de atrás. Así que las personas no se ven. Bueno, los clientes que vienen siempre y que nunca han hecho absolutamente nada, saben que es así y que nunca fueron molestados. Al contrario, siempre hemos cuidado a la gente. Y bueno, con respecto al otro no voy a aclarar nada, o sea, con lo de la gente negro y que maltrato a la gente y todo eso, no porque lo tomo como de quién viene. Que ya sé quién sos y te vas a comer una denuncia. Así que, nada, eso quería decirles. Gracias y bueno, nada, sepan entender. Algunos podrán entender y otros no, estarán enojados. Hay mucha gente que me manda mensajes y que me felicita en cierta forma por lo que hice. Que yo sé que en parte por ahí no está bueno, pero bueno, no me queda otra opción.